Historias de Del Drone te cuenta por qué tienes que venir al parque ecológico Cascadas de Juan Curí. Dos grandes cascadas, una de 130 metros y otra de 80, forman espectaculares caídas de agua que descienden por las paredes rocosas encerradas por la grece naturaleza. Las Cascadas de Juan Curí están en el kilómetro 22 vía San Gil-Charalá, lugar que se ha convertido en un destino turístico obligado para nacionales y extranjeros, no sólo por su belleza, sino también por la oferta de deportes extremos. Fue una experiencia maravillosa, la caminata fue corta pero exhaustiva y bajé 70 metros en torrentismo, donde me sentí segura todo el tiempo y lo recomiendo totalmente, es increíble. Vengo de Milwaukee, Wisconsin, en los Estados Unidos, tuve un buen momento, mirando al parque de abajo fue muy divertido, es muy seguro y es divertido. Juan Curí Parque Ecológico le ha dado un plus a este lugar, aprovechando sus cascadas para montar un parque de cuerdas con distintos niveles de dificultad, el cual lleva por nombre En Busca del Tesoro Guane. Instructores expertos te guiarán por esta aventura diseñada para niños desde los 7 años. Por sólo 120 mil pesos podrás disfrutar de esta actividad que tiene una duración en promedio de dos horas. Ven y anímate a vivir esta aventura en el departamento de Santander. Historias desde el dron.